Hoy vamos a hablar de Jeremy Sarmiento Ahora, vamos a hablar del futbolista Jeremy, futbolista ecuatoriano ¿Es ecuatoriano? No es ecuatoriano Luego vamos a explicar bien esto porque hay mucha confusión, mucha confusión Ahora, Jeremy Sarmiento, que para mí es el mejor futbolista de la selección ecuatoriana Se está ya haciendo varias polémicas porque muchos dicen que no debería irse a la Escocia Porque por cuanto dice aquí, yo le voy a leer una de las notas de los tantos periódicos y revistas de futbol Dice... El medio escocés de San dio a conocer que el Aberdeen tiene un plan ambicioso para fichar al volante ecuatoriano A préstamo por un año para que así pueda seguir desarrollándose como futbolista Sarmiento se quedó sin lugar en el Brighton Esto es importante leer Sarmiento se quedó sin lugar en el Brighton Ante la presencia de Cauru, Mitoma, Ansufati y Joao Pedro Por estas razones que el Brighton lo da en préstamo a un equipo... parece que va a un equipo escocés Todavía no se sabe con precisión pero digamos que podría ser esto Hasta los dirigió al campeón de Europa podría ir a Sarmiento sin lugar en el Brighton Etcétera, 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 etcétera Ahora, para muchos que dicen No, porque Sarmiento no debería irse en Escocia Mejor si se vaya a España ¿A España? O sea, me... 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 Un futbolista decide él dónde se va O sea, es como si Jeremy Sarmiento pueda solito decidir Yo me quiero ir a Liverpool Quiero jugar al Real Madrid Quiero jugar al Barcelona de España No, quiero jugar al Paris Saint Germain O sea, no eres tú que lo decide Son los demás que lo deciden No es que el futbolista decide dónde quiere ir Son los demás que deciden dónde tiene que ir En relación a cosas En relación a tu capacidad, tu talento, etcétera, etcétera Porque hay un montón de gente talentuosa en el mundo Por lo tanto, pueden elegir Además, para aquellos que dicen que Jeremy Sarmiento debería ir a España Jeremy Sarmiento viene de España Porque para aquellos que no lo saben Jeremy Sarmiento nació a Madrid Y en el 2002, aquí lo dice la izquierda Es un futbolista hispano ecuatoriano Equatoriano por naturalización No es ecuatoriano, para nada Se lo digo porque aquí tengo pruebas para explicarlo Claro, 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 claro ¿Quién es Jeremy Sarmiento? Porque vosotros van inventando historias Porque no leen, no se informan Y hablan a los güey Ahora, Jeremy Sarmiento nació en el 2002 A Madrid, España Y vamos a ver qué dice aquí su izquierda Bueno, hueca como delantero Su equipo actual es Ispich Twan Tom Algo así Es un equipo de Inglaterra Bla, 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 bla Ok Pues Allora Su carrera juvenil Realizó su carrera juvenil Esto para decirle Donde es que se formó futbolísticamente Jeremy Sarmiento Realizó su carrera juvenil De la liga de Charlton Athletic Football Que es de Inglaterra, Londres Y el Benfica Que es de Portugal En práctica Su inicio de carrera juvenil Se la hizo en Inglaterra Al Charlton Athletic Y luego en Portugal Con el Benfica Sarmiento Fició por la cantera del Brighton Of Albion Premier League El 2021 Hizo su debut profesional Sustituyendo a Alex Va bé Pues De la Copa Liga de Inglaterra Sarmiento Formó parte del equipo de la jornada Premier League Ok Hasta aquí Es Digamos Pues Ok Sarmiento Aquí sí Aquí está la Toda su obra de De su historial Nació en España De padres ecuatorianos Y se mudó A Inglaterra Aquí lo dice la izquierda No es que yo estoy inventando Sarmiento nació en España De padres ecuatorianos Y se mudó a Inglaterra La edad De siete años Así dice De siete años Nada de Ecuador Es internacional Juvenil Con Inglaterra Y los presentó En el campeonato europeo Sub-17 de la UEFA 2019 Representó en el campeonato europeo Entonces El jovencito Ya participó Al sub-17 De la UEFA Del 2019 Sarmiento En octubre del 2019 Anotó el gol Y la victoria Para Inglaterra Sub-18 Y la victoria Por tres a dos Ante Austria Entonces Su Formación Futbolística Se la hice En Europa Prevalentemente En Inglaterra Puede ser En el Benfica De Portugal Y nació En España Fue convocado En la selección Ecuatoriana Por primera vez En el 2021 De octubre Para participar En la eliminatoria De la Copa del Mundo 2022 Etcétera, etcétera, etcétera Ahora Un futbolista Que se forma En Inglaterra Futbolisticamente Que nasce en España Se traslada a la edad De siete años En Inglaterra Luego hace Anche experiencia En el Portugal Y luego Nuevamente En Inglaterra Y de allí Se sale completamente En Europa Y va a Ecuador Y va a Ecuador Por una sola razón Que allá No era Un futbolista Super Es como cuando Cuando tú ves que El futbolista Este argentino Se naturaliza Italiano Y viene a jugar En Italia Y hace ahora Parte de la selección Italiana La pregunta es ¿Por qué dejó Argentina Y vino a Italia? Muy simple Porque en Argentina No lo quieren O sea Decir que No es bastante fuerte No es bastante técnico Para poder estar allí Pues Al llegar Sarmiento En Ecuador Se perfezionó Se mejoró un poco Pimpimpá Y luego Nuevamente Volvió A Europa Jugando Al Brighton Y Al West Browich Albion Y Ipswich Town Siempre De Inglaterra Pero prácticamente Él se formó En Inglaterra Llega a Ecuador Y se regresa Otra vez A Inglaterra De hecho No es casual Que Por como dribla Por como mueve El balón Por todo Como sirve Incluso El balón No cabe duda Se ve Y yo lo noté Que En la selección ecuatoriana Sarmiento Es el mejor futbolista Que hay Pero no es En realidad Ecuadoriano Nace en España Y se ha formado Su infancia Y su juventud En Inglaterra En Portugal Se regresa Se Luego va Se traslada A Ecuador Y regresa Otra vez En Inglaterra En práctica El fútbol De Jeremy Sarmiento Es por el 90% Yo diría Anche 95% De formación profesional Madre England En England Ciao a la próxima Adiós Adiós